Hola, ¿cómo estás? Hoy bordaremos esta flor. Puedes ver, he dibujado corazones para seguir la forma que tiene. Y con aguja del número 3 y lo cristalizo en una sola hebra, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Regresamos aquí a un lado y vamos a buscar de esta que quedó arriba hace un rato, la punta para enhebrarla nuestra aguja. Lo estoy haciendo así por quienes aún no les ha quedado claro cómo se hace esto para no hacer nudo. Y bueno, ya recorremos nuestras dos puntas y ya podemos empezar a bordar. Y pues vamos a empezar con algo muy sencillo, marcando nuestro corazón que he dibujado. Esto claro, tú también lo puedes hacer en otra clase de pétalos que no tengan forma de corazón o en hojas. Bueno, en el diseño que tú tengas, si quieras bordar, puedes seguir la forma de tu diseño o bien dibujarle algo que a ti se te haga bonito, un corazoncito, una estrellita. Y bueno, con puntada de cadena vamos a seguir la forma que tiene. Recuerda que para la puntada de cadena siempre vamos metiendo nuestro piquete aquí en el eslabón que acabamos de hacer y saliendo adelante en medio de nuestro hilo y tirando. En medio del eslabón salimos adelante en medio del ojalito que se forma y tiramos. Y eso lo haremos en toda la forma que tiene nuestro contorno interno que dibujamos. Aquí en el centro se me hace mejor rematar y volver a salir para no perder la forma. Por cierto, te invito a suscribirte aquí al canal Arañita Bordadora Isaac, también a Aprendiz de Arañita Bordadora. Y a compartir los enlaces para que más personas puedan ver estos bordados. Ya sabes, son sencillitos, pero trato de ofrecerte algo diferente a lo que haya en otros canales. Algo propio. Vamos así. Hasta que lleguemos a la parte de abajo. Por cierto, al final de este video vamos a hacer la rifa del proyecto Arañitas Bordando en Vacaciones. Ya saben, para reclamar su premio van a tener hasta el día último de agosto. Así le hacemos a los demás. Ya que tenemos así nuestro bordado, ahora en amarillo, checa, estoy empezando donde está el ojalito. Vamos a ir a contorno. Así. Y hacemos un puntito atrás. Y metemos nuevamente nuestra aguja en medio del ojalito. Si no puedes, con el reverso hazlo con la punta. Y vamos a ir a contorno. Fijamos. Hacemos punto atrás. Y vamos a agarrar el siguiente. De esta manera. Fijamos hacia adelante. Salimos atrás. O sea, lo que estamos haciendo es puntada pata de gallo o costillita de ratón o escapulario o cruzado, como tú la conozcas. Pero la diferencia es que aquí estamos sosteniéndonos del arito de nuestros eslabones. De esta forma, no vamos a ir pincha y pincha nuestra tela. Y también no va a quedar muy grueso ahí porque vamos a hacerle aquí al centro otra puntada. Y el efecto que crea las dos puntadas trabajadas aquí en esta cadena. Bueno, en lo personal a mí me gusta mucho. Cuando vean el trabajo final, ustedes me dicen qué les pareció. Si tengo o no tengo razón. Y bueno, así continuó. Recuerda, es puntada de pata de gallo. Solo que en vez de fijar en la tela, estamos usando el lado izquierdo de nuestro eslabón. Y pues esto lo vamos a repetir todo el contorno, toda la puntada de cadena que pusimos. Ya tú decides si lo haces con colores más vistosos o cómo te gusta más tu combinación. Vamos así. Hay unos que quizás le puedas tomar dos, tres veces. Hay unos que habrá uno. Todo depende de qué tamaño hayas dejado tu puntada de cadena. En ocasiones no todos nos quedan igual los eslabones. Y bueno, pues ya nada más es de repetir una y otra vez este paso hasta que terminemos. Aquí en el centro, mira cómo voy a tomar aquí. Tomo las dos por en medio. Dos eslabones para que no pierda yo la forma del corazoncito. Así ya quedan tensados, ya queda así. Y bueno, una vez mostrado este detalle del corazón. Ahora sí le avanzo más rápido. Y ya regreso con ustedes para que vayamos al siguiente paso. Ya queda así nuestra flora es donde voy. Aquí en medio, checa, fijé doble hebra. Y ahora voy a tomar el primer eslabóncito del lado de adentro. Vamos al segundo, pasamos de afuera hacia adentro y salimos en medio del hilo. Es puntada de ojal lo que estamos haciendo aquí. Vamos tomando de afuera hacia adentro y salimos en medio del hilo. Y vamos a ir siguiendo cada uno de los eslabones que tenemos en nuestra puntada de cadena. Esto lo puedes hacer ya sea con el color que usaste para poner la cadena o bien puedes usar otro color. El que más te guste. O incluso con amarillo pero en otro tono. También le daría otro efecto muy bonito. Como puedes ver está súper sencillita la puntada. Aquí que terminamos agarramos el eslabón y empezamos nuevamente. Seguimos la misma secuencia. La única diferencia es que ya subimos a un segundo nivel y nos pasamos agarrando directamente el ojal. Y así en cada huequito vamos a ir metiendo nuestra aguja de afuera hacia adentro del diseño. Y vamos a ir saliendo en medio del hilo como si estuviéramos trabajando puntada de ojal normal. Aquí en medio del hilo salimos y le seguimos avanzando. Vamos así. Y pues esto ya nada más es de repetir. Vamos al tercer nivel. Se agarró de la misma forma el ojalito. Y ya nada más se va avanzando. Y bueno, vas a ver al final nuestra puntada queda así como chinita. Más con el contorno que le vamos a poner. No se te olvide, suscríbete. Deja tu comentario, un me gusta y comparte en tus redes sociales. Y no te pierdas la rifa al final de este video de quienes participaron en el grupo de Whatsapp Arañitas Bordando en Vacaciones. Viene el próximo proyecto. Empezamos 15 de septiembre. Amantes del bordado de pavos reales. Ya les haré la invitación aquí en el canal. Y les dejaré el enlace para que se puedan unir y participar. Y aquí ya voy llegando al final. Checa ahora lo que hago. Para cerrar, agarro del lado opuesto. Aprieto y fijo en el centro. Vamos a rematar por el reverso. Así nos va a quedar atrás. Checa puros contornos. Aquí hacemos 2, 3 puntitos atrás. Y eso es todo. Tienen que estar bien hechos porque hay quienes dicen que esto no funciona, que se les deshace. Quiere decir que no lo están haciendo correctamente. Y bueno, pues así voy a hacer hasta rellenar. Una vez relleno, vamos a trabajar con otro color el contorno. En este caso, haremos puntada doble cadena. O también puntada de círculos. Es conocido también así. Si te queda algo así, significa que no tiraste bien tu hilo. Lo tiras bien y corriges que los dos vayan corriendo igual. Envolvemos la punta con el hilo. Hacemos un hilván. Hilo atrás de la aguja. Y tiramos. Envolvemos punta de aguja. Hilo atrás de la aguja. Y tiramos. Y bueno, pues así vamos a hacer todo nuestro contorno. El centro solo lo hice con punto atrás. Porque vamos a hacerle una puntada sencilla en el centro. Y si le ponemos puntada de cadena o algo así, yo siento que ya se satura mucho. Ahí está. Ahí está. Ahora aquí vamos a fijar. Ya se acabó el pétalo. Por la forma que trae el de al lado, vamos a empezar de esta forma. Más aquí atrás. Y empezamos nuevamente. Aquí me cuesta por la posición que tengo y no quiero girar mi labor. Para que ustedes lo puedan apreciar bien. Y pues eso es todo. Así vamos a hacer cada uno de los contornos de los pétalos. Y ya regreso para que trabajemos el centro de nuestra flor. También con puntada muy sencilla. Ya que está así, con el mismo rosa que usé en el centro, voy a poner un punto de tela araña o moño. Vamos cruzando de un lado a otro. Y vamos dejando un pequeño espacio. Nos vamos moviendo con sentido de las manecillas del reloj. De un lado a otro. Recuerda que en medio van quedando todos juntos. Y aquí paso por la posición. Paso por abajo y amarro para que quede fijo el centro. Ahora con morado en doble hebra, paso por abajo de una de las líneas y busco el lado opuesto para meterme en el ojito que queda. Y así no fijamos en tela, sino nos aprovechamos de las mismas líneas. Ahora vamos a hacer puntada de petatillo de esta forma, ya sabes, una línea arriba, una línea abajo y así hasta dar la vuelta. Aquí vamos a repetir esta segunda vuelta. Voy pasando exactamente igual como puedes ver. No cambié el patrón, sigo levantando las mismas. Voy a una tercera vuelta y sigo haciendo lo mismo, no cambié el patrón. Voy exactamente igual. Seguimos levantando. Exactamente las mismas líneas en esta cuarta vuelta. Checa, ya llevo cuatro vueltas pasando exactamente igual. Esto lo puedes hacer cuatro o cinco vueltas, no hay un límite y no es necesario que siempre te quede igual. Ahora que estoy así, checa lo que hago. Levanto de esta forma para cambiar la forma de mi petatillo. Y también haré cuatro o cinco vueltas. Como pudiste ver, levanté dos líneas en la vuelta anterior juntas. Aquí esas dos que pudiste ver que dejé atrás para poder hacer el cambio. Hay quienes creen que para hacer un petatillo circular necesitas números impares, pero no necesariamente. A ver si ahorita se los puedo mostrar un poquito más detallado. Volvemos a levantar. Recuerda que esto lo vamos a hacer unas cuatro o cinco veces, pasando exactamente igual. Así de esta forma. Cuatro o cinco veces. Checa. Para el cambio, tapé dos aquí. Ahí quedaron dos tapadas. Entonces, si se puede, aún con números pares, lo que hace es tapar dos líneas o destapar o pasar por abajo de dos en el punto de cambio. Y eso es todo. Y puedes seguir con tu secuencia normal. Y solo cada vez que vas a hacer el cambio de tu patrón de petatillo, pasas por abajo de dos o por encima de dos. Y lo puedes hacer en el punto o en la altura del círculo que quieras. Entonces, no hay ningún problema. Y seguimos. Así, recuerda, son cuatro o cinco vueltas de una forma. Hay cambio. Pasas encima de dos. Y empiezas de nuevo con tu petatillo. En el sentido opuesto que vas levantando las que tenías tapadas. Y así nos va a ir quedando. Ahí está. Aquí, en la siguiente vuelta, vamos a hacer el cambio. Se los aviso para que puedan identificar cómo es, por si aún no me he dado a entender. Levantamos. Y ahora, checa aquí. Pasé sobre dos. Una, dos. Y empiezo a levantar. Así ya cambió la secuencia. Así hasta terminar. Y pues bien, amigas, así queda la flor. Vamos a la rifa. Espero les haya gustado. Pues, empecemos con la rifa. Diecisiete compañeras terminaron la labor. Y vamos a hacerlo en cuatro secciones para más posibilidades de ganar. En la primera sección, Ignacia Martínez, Rose de Ceballos, Karina Belmond y Araceli Hernández. Giramos la ruleta. Y la ganadora del pie de bordado es Ignacia Martínez. Tienes hasta el 30 de agosto para reclamar tu premio. En la siguiente sección, Nerita, Lupita Espinosa, Marisa Ramírez, Laura Limones y Marisela Aguilar. Vamos a girar la ruleta y vamos a ver quién se lleva el primer kit de bordado. Y la ganadora es Lupita Espinosa. Vamos al siguiente. Cleotilde, Miriam Bautista, Solecito Martínez y Rosa Inés. Giramos. Y la ganadora es Solecito Martínez. En la última sección, Rosa, Durán, Delfina Sánchez, Grace Díaz y María Estrada. Y la ganadora de este último kit es María Estrada. Bueno, ahí están las ganadoras de la rifa. No se les olvide reclamar su premio antes del 30 de agosto. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima.